¡Ventos de Peppa la cerdita! Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? Es el día de las bromas. Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una a papi? ¡Es una gran idea! Papá cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá cerdita están haciéndole una broma a papá cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh! Son anteojos de juguete. ¡Qué gracioso! ¡Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas! ¡Porque yo soy muy astuto! Peppa le hace otra broma a papá cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! Caí en tu broma otra vez, Peppa. ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? Sí. ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Hoy, Peppa y su familia visitan el museo! ¡Mira, George! ¡El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá! ¡Es una familia de dinosaurios! ¡A Peppa le encanta el museo! ¡Pero ahora está cerrado! ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Oh, esta naranja está un poco dura! ¡Toda la comida del banquete está hecha de plástico! ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todo se divierte en escapándose del mamut de madera! ¡Tanto correr dejó a todos un poco cansados! ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo. ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! Cielos, parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! Peppa y su familia miren una película en el cine. ¡Wow! ¡Mami! ¡Tengo que ir al baño! ¡Está bien, Peppa! ¡Iremos al de aquí afuera! ¡Sólo vamos al baño! ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! ¡Hay un baño público aquí cerca! ¡Sólo síganme! ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! ¡Siento decirles que la fila empieza por ahí! ¡Oh! ¡La fila para el baño es muy, muy larga! ¡No sé si podré esperar tanto! ¡Hay un baño en el supermercado! ¡Probemos allí! Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al supermercado! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vamos al zoológico! ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! ¡Hasta van a una tienda de baños! ¡Lo siento! ¡Los baños están de muestra y no se pueden usar! ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh, cielos! ¡Ahora yo también necesito un baño! ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! ¡Bien! Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Contuviste la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? ¡Como la trompa de Emilia! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! Debes tener cuidado. El snorkel no funcionó. Y el agua sabe horrible. Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está adentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa. Algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, Peppa! Aquí está. ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. Aquí tienes, George. Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... Esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! La máquina expendedora está vacía. ¿Por qué compramos todo lo que había? Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cubranse las narices. Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Peppa. Pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Aquí está mejor! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Bien haước luego! ¡No está mejor así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, Peppa! Hallamos un sitio para cambiar pañales. Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. Ah, ¿dónde está el cesto? Aquí está, papi. Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a bebé Alexander. Oh, cielos. ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? Por supuesto. Oh, ¿podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiar del pañal a Alexander. Bien, fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, no veo por qué no. ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. ¡Estos son libros! Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gacela! ¡Buenos días, pequeño Alexander! Pero adora mucho a la señora Gacela. Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. Aquí viene el tren, Alexander. ¡Chu-chu! ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme? ¡Por supuesto! ¡Voy por el bolso! Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela Cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? Mmm... Jorge, no hay tiempo para comer. Debemos encontrar frutas para almorzar. ¡Una manzana! Pueden ser rojas o verdes. Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante. Yo sé. Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería. Son largas, naranjas y crocantes. Abuelo, ¿y los árboles de zanahorias? No todo crece de los árboles. Algunos vegetales crecen en la tierra. Yo te ayudo, Jorge. ¡Aaah! 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 Solo veo árboles grandes, abuelo. No son pequeños. Estos bancos parecen árboles pequeños. ¡Es brócoli! ¡Muy bien, Peppa! Lo último de la lista es... ¡Naranja! ¡Qué raro! Me parece que no hay naranjas. Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo. Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! Ese es el color, pero no es lo que buscamos. Las naranjas son redondas. Parece que no están en ningún lado. ¡Encontramos las naranjas! Es color naranja y es redondo, pero es una calabaza. ¡Oh! ¡Naranjas! ¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? Buscamos en todos lados. En el supermercado, claro. ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Aaah! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. ¡Aquí hay otra! ¡Y otra! ¡Ah! ¡Pero la segunda flecha cayó al suelo! ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a la derecha. ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos. Paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. Sí, fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Hoy, todos juegan en el jardín de Peppa. Emily Elefanta se resbaló en un gran charco de lodo. ¡Ah! ¡Monstruo! ¡No! ¡Los monstruos no existen! ¡Un erizo! El erizo también se resbaló en el lodo. ¡No pasa nada! ¡Te ayudaremos a salir! ¡Oh! El erizo se hizo una bola de espinas, pero Edmond sabe qué hacer. Debemos conseguir ayuda de un adulto, porque el erizo está perdido y tiene espinas. Debemos tener cuidado. ¡Mamá cerdito! ¡Papá cerdito! Mamá cerdita vino a ayudar a todos a salir del lodo. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito está ayudando al erizo! Sus guantes gruesos lo protegen de las púas de su espalda. Podemos poner al erizo aquí. Tiene una sábana, así que estará cómodo y calentito. ¡Sábana! ¡Perfecto! Tengan cuidado. Los erizos son un poco enojosos. ¡Bien! ¡Te llamaré! ¡Espinoso! ¡Espinoso! La doctora Hámster vino a ver que Espinoso esté bien y sano. ¡Qué bueno que me llamaron! ¡Bien! Espinoso se convirtió en una bola otra vez. ¿Por qué hace eso, doctora Hámster? Los erizos se hacen una bola si tienen miedo. Y así se protegen. ¡Oh! ¿Entonces tiene miedo? Hay mucho ruido. Eso es todo. Si hablamos bajito, quizás una manzana ayudará a Espinoso a relajarse. Peppa y Emily Elefanta trajeron muchísimas manzanas. ¡Bien! ¡Listo! Un poco de comida y descanso. Y podrán soltar a Espinoso en el jardín cuando baje el sol. ¿Por qué no ahora? Los erizos son animales nocturnos. Les gusta explorar por la noche y dormir durante el día. Soy un sabelotodo. ¡Oh! Lo siento, Espinoso. El sol está cayendo. Así que Espinoso podrá volver a casa. ¿Dónde viven los erizos, doctora Hámster? En arbustos, claro. ¡Adiós, Espinosos! ¡Vuelve a visitarnos pronto! Todos disfrutaron de pasar tiempo con Espinoso. Así que todos están contentos de que haya vuelto bien acá. Hoy, Peppa y sus amigos van de visita al Museo de Insectos. ¡Síganme, por favor! ¡Insectos! Esta sala es de hormigas. Hasta tiene hormigas robóticas gigantes para ver. No se preocupen, no es real. ¡Es un gran robot! ¡Oh! ¡Me encantan los robots! Las hormigas trabajan en equipo para llevarle alimento a su reina. ¿Quieren ser hormigas? ¿Puedo ser la reina? ¡Sí! ¡Bien! Los amigos de Peppa corren hacia las hormigas. Tienen que llevarle la hoja a la reina Peppa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! Trabajaron en equipo como las hormigas. Esta sala es de abejas. Hasta tiene trajes para disfrazarse. ¡Se ven asombrosos! ¿Pueden encontrar la colmena como abejas reales? ¡Listos! ¡Ahora! Todos disfrutan de ser abejas. Pero la colmena es un poco confusa. Están perdidos. Las abejas siguen el sol para hallar su camino. ¡También podemos seguir el sol! Todos siguen el sol para hallar el camino, tal como las abejas. ¡Eso fue asombroso! La última sala tiene algo súper especial. ¡Es tan bonito! Nadie sabe qué es. Adentro tiene algo muy colorido. ¿Es un loro? Tiene alas grandes. ¿Un dragón? ¡Y antes era una oruga! ¿Es una? ¡Mariposa! A Peppa y sus amigos les encanta aprender sobre insectos en el museo.